Andere, vamos a enviarle saludos por ahí para el compa Pacheco de parte de sus amigos de Tamborazos, un del oro Recordando al chino, vamos a enviar esta canción que le gustaba mucho compadre Y esto que dice Por ahí le vieron las placas, JR215 A una Hammer del año y a un hombre con ojos grises Y ansias le tiemblan los dedos, pero su pulso anda firme Busco y busco a aquel cobarde por algo que le debía A la troca y su pistola, juro que lo mataría No hay fecha que no se cumpla, hoy se ha llegado ese día La botella de Bucanaz, en su mano daba vuelta El cobarde celebraba, de pronto se abrió la puerta Y el hombre que le apuntaba, no venía a comprar la renta Échale con barri Saludos, saludos al compa chino desde Desechos, Durango El Ciebollín y el Taiste Pumare Vamos hasta el Capulín, saludos, saludos La cola de un cigarrillón, quemó la piel de sus dedos No pudo decir palabras, solo pensó que la debo Y el hombre de los ojos grises le daba gusto a su dedo Me dijo después de muerto, aquí se ha acabado Tú me dejaste sin padre, a ti te echarán al hoyo Y por si acaso te sirve, llevas tres onzas de flor Ahí dejó la pistola, en la tumba de su padre Lloró como despedida, tenía prisa y se hacía tarde La joven y quemaba ya está, ya nadie ha vuelto a mirar Sale compadre, puro te abrazos, un del oro